A ver si no me rompen mi madre Traemos unas preguntas Para aquí, para la pandilla ¿Cómo se llama su pandilla? Escuadrón de la muerte, pa Esta canción es de un artista que nos gusta mucho Se llama Faraón Love Shady Queremos ver qué opinan ¿Sí lo conoce? Mire, se la va a poner y me dice qué opina, ¿sale? No, no, voy No va ¿Cómo ve al chavo? ¿Cómo ve la letra, la lírica? ¿Está bonita? Bonita, está bonita ¿Está inspiradora? Sí, porque esas músicas... Se llama Faraón Love Shady Este tipo salió de internet Da risa, ¿no? Involuntariamente Sí, o sea, a mi persona me da risa Y también, por una parte, también una falta de respeto Este sí ya se pasó, ¿no? Ya se pasó, o sea, en lo personal ya se pasó Es una falta de respeto para todas las personas que lo escuchan Y más la frase esa que dice Oh, me vengo, oh, me vengo Sí, pues sí Cierra los ojos que me vengo Es una falta de respeto Faraón Love Shady, un lépero Un lépero a la suciedad ¿Conoce a Faraón Love Shady? No, no, ahí sí no ¿Qué opinas de este vato? No sé si es parodia, pues le sale chingón Pero se ve como que es muy en serio el vato Sí, sí, creo que también le hizo una tiradera a Residente, ¿no? ¿A poco? Sí Fíjate, no sabía Unas preguntas para Rebusnando Planes Oiga, mire, traemos un artista que viene en ascenso Es un artista mexicano Muy nuevo para los chavos Queremos saber qué opina la gente Porque mucha gente lo está escuchando Y hace conciertos para millones de personas ¿No le gustó? No, nada de eso ¿Por qué? No, no Ah, pues a mí tampoco me gusta ¿Qué opina de él? Está bien loco No me gusta ni la música La más moderna de los chavos locos, vaya, ¿no? Está bien loca, se gusta la música No tiene madre, ¿verdad? No tiene un peso de madre ese güey ¿Qué le diría al faraón si lo tuviera enfrente? Está loco, ni con la chingada Mira, este es el artista del momento ¿Cómo ve? Lo que escuchan los chavos Si se viene o se va Como quieras, se trago de él Pobre hombre, vale Pobre hombre ¿Cómo se imagina que va a ser su muerte? El velorio de faraón Love Shady No, va a ser de alegría Para cuando sepamos que se muera Entonces me imagino que ese cabrón Ha de conocer al coyote lastimado De su pata ¿Al coyote lastimado? Sí, de la pata ¿Cómo que de la pata? Pico, yo te cojo ¡Eeees! Ah, subido, ya me alburearon aquí Y arriba los Rebusnando Eh, venga Te pueden decir Suscríbanse a Rebusnando Eh, eh, ahí estamos Sí Suscríbanse a Rebusnando Apóyenlo Domar es malo No es de Rebusnando Y hue puta Vamola y hue puta Perreo y hue puta 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 Esto es un perreo Y hue puta Y hue puta Y hue puta Y hue puta Hue puta Hue puta Hue puta Hue puta